Exactamente, ahora se renueva el juego, ya le da el ok al meta de la foria para que ponga la pelota al movimiento Ya se viene la visión, enseguida lo confirmamos Bien entonces, no pasó nada, después de estar 3 minutos detenido el juego Va sacando la pelota con algo desprolígida Ferreira, rebota en Santurio La saca hacia arriba Galletano, jugamos el final del partido, pelota que tira Romero Si te gusta, prepárate, va ¡Gol! ¡Gol! Gol de Maldonado, gol de Maldonado, apareció Diego Romero Se mandó por la zurda, rompe la bulia, la inercia, en una noche les abrida Aparece Maldonado para poner la apertura en el final Cuando yo se adicionaba tiempo, cuando yo se recuperaba el minuto Aparece Romero, Deportivo 1, Wander 0 Parece que a Deportivo las cosas en los partidos le pasan al final El otro día se lo empataron hoy, pasa a ganarlo Pelotazo largo para Romero Acomodó mal el cuerpo El defensa de Wander, le gana La posición, el ingresado en este último tramo del partido Y qué bien que le peñó, qué bien que le pegó Cruzado, rasante La foria nada pudo hacer El zurdazo de Romero En las postrimerías Le está dando la victoria al local Habitat, hacemos la vida más fácil La celeste es oriental En la radio En la radio del mundial Se reanuda el juego, Cabo, como se festejó en el banco de Maldonado La logística, el duele del imagination En las postrimerías El cierre, besoac los señores El cierre, el des saque